Vecinos de los territorios indígenas de la zona sur como Sonre y Curre y Salitre en Buenos Aires de Punta Arenas se beneficiarán con los servicios de banda ancha y telefonía fija y móvil gracias al programa Comunidades Conectadas. El proyecto empezó en septiembre de 2020 para llevar el servicio de internet y telefonía móvil a pueblos indígenas. Alcanzó en las últimas semanas de febrero los acuerdos necesarios para construir y operar las torres de telecomunicaciones. Así lo expusieron en sesiones de trabajo las asociaciones de desarrollo integral de cada territorio en conjunto con representantes del Instituto Costarricense de Electricidad, la Superintendencia de Telecomunicaciones y del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, entidades a cargo de la gestión. El proyecto consta de la colocación de nuevas torres y la readecuación de ya torres existentes ubicadas en estos 14 territorios en la zona sur y también en otros en el Caribe. Las cuales brindarán el servicio de voz e internet, así como la cobertura celular 3G y 4G. Hasta el momento se suman 35 acuerdos firmados. Los proyectos para llevar servicios de internet y telefonía a estos territorios indígenas de la zona sur avanzan de acuerdo con los cronogramas y serán activados entre julio de 2021 y diciembre de 2022. En el caso de la inversión económica de la zona sur es de 20,29 millones de dólares. Para este 2021, Comunidades Conectadas activará estos servicios en Recurré y en Salitre. Para el próximo año, las comunidades que serán parte del proyecto en el caso de la región Brunca está Salitre, Guaymí Alto de San Antonio, Bribri de Cabagra, Térraba, Abrojos de Montezuma y Guaymí de Conte Búrica. Irene Cañas, presidenta ejecutiva del ICE, expresó que el instituto fue el único operador que decidió participar en este proyecto a pesar de sus dificultades y lo hicieron porque la solidaridad está en el ADN. Van a seguir trabajando con otras instituciones y las comunidades indígenas para llevar telefonía e internet a estos territorios.